Música Siglo XXII, hora de terraformar Europa, satélite de Júpiter. Solo una zona es apta para la vida. Allí cuidaremos de unos alienígenas hambrientos, tratando de crear la mejor granja. Por descontado, implicará destruir la de los rivales. Música 171 cartas de alien, compuestas por alienígenas y efectos. 27 cartas de alimento, 20 cartas de objetivo, 6 cartas de personaje, 4 tableros individuales, marcadores, instrucciones en castellano. Música El primer paso es disponer dos mazos en el centro de la mesa, uno de alien y otro de alimento. Cada jugador recibe un tablero y una carta de objetivo. Podrá consultarla siempre que quiera, pero tendrá que permanecer oculta ante los demás. Obtiene también 4 cartas del mazo de alien para la mano y una de personaje, que dará visible. El turno de cada participante consta de 3 fases, a realizar en orden. Música Robará dos cartas, ya sea del mazo de alien, del de alimento o una de cada. Si decide prescindir de esta fase, en la tercera realizará 3 acciones, en lugar de las 2 habituales. Completa dos acciones, o 3, en caso de que no haya realizado la segunda fase del turno. Utilizar una carta tiene un coste de una acción. Podrá ser de alienígena, incorporándolo a un espacio vacío de la granja, de alimento o de efecto. Los alienígenas tienen una resistencia variable, en base a su nivel. Al añadirlos a la granja, se marca la casilla de alimento correspondiente a ese nivel. El alien inmortal no necesitará alimentarse, y funcionará a modo de comodín sustituyendo cualquier color. La alimentación infinita se coloca debajo de cualquier alien. No tendrá que alimentarse. La de alimento se descarta para hacer avanzar la ficha de un alien, tantos espacios a la derecha como se indiquen. La de efecto se utiliza en beneficio propio o para fastidiar a los demás. Generalmente se descarta tras su uso. Permite mirar un objetivo, robar cartas adicionales o realizar intercambios. También sirven para eliminar alienígenas de un oponente o para restar puntos de alimento, entre otras posibilidades. Utilizar el personaje tiene un coste de una acción, aunque solo podrá realizarse una vez por partida. También otorga una ventaja especial o retrasa al contrario. Como acción, el jugador podrá mover un alien de su granja a un espacio vacío, intercambiar la posición de dos o descartar dos cartas para aumentar en un punto la alimentación de una de sus criaturas. Repetimos la misma mecánica hasta que alguien haya reproducido su carta de objetivo en la granja. Es decir, los alienígenas con su color tendrán que estar en la posición correcta. La desvela y si es correcta, gana la partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!